esta calle como se llama esta calle? Cajamaca la calle Cajamaca Irón Cajamaca que tal la hoja de coca, esta es la mejor coca que hicimos ah si esta fresco y medio kilo? veintiocho un cuarto esa hoja de donde? de Tingo Maria hay un chumanacho de donde es usted? Estados Unidos hay que aprovechar porque en mi país no hay de muros si esta de visita si claro ya papá trescientos ya tienes suya pita medio, ya llevatte como? medio kilo? veintiocho quince 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 ok medio kilo half a kilo hay que aprovechar mi país no hay hay que aprovechar oh las vueltas ah claro half kilo half kilo for a week sounds about right going to Iquitos in Amazon in Amazon d veintiocho veintiocho seven dolares así aplastadito lo va a tener para que no seca ah gracias así mejor sin aire adentro para que no seca y vende la yipta, la tukra? si hay, es tukra dulce dulce, ya, si, eso ¿cuánto vale? un sol? ok y yipta? también un sol ya está, treinta, no? listo gracias muchas gracias gracias esto es para chachar para una semana con los amigos es muy bueno para los huesos también la uja es buena para qué? los huesos también calcio, sí para el estómago para el estómago, para la altura para muchas cosas sirven también si, si vas a Cusco después voy a ir a Cusco gracias ¿qué tal esa coca que compré? acá está más o menos, muy regular checking out the leaves are just by, he said they're not that great muy regular just regular mamá coca mamá coca, sí para chachar ah medio kilo medio kilo half a kilo let me try it grande mano tiene acá hay nuestro acá hay nuestro acá hay nuestro santuario hualeguasi del dorado siempre estamos masticando nuestra coquita ahora en armonía con miles de muñecas la expresión de miles de muñecas que están acá en en el mural acá en el dorado sobre la coquita compartiendo también la coquita que nos armoniza nuestro mente nuestro cuerpo nos orienta nuestro camino siempre estaremos caminando con la mamá coca por ahí acá está tu hijo mi hijo mi hijo papá ahí está papá hola hijito papá como estás te extraño Pedro wants to build a house here we need 10,000 soles 10,000 soles para hacer una casa acá o museo museum house museum house